Seis muertos y nueve heridos es el saldo preliminar de una riña en el Centro de Reinserción Social de Villahermosa, en Tabasco. Versiones extraoficiales indicaron que uno de los seis muertos fue decapitado. Medios locales dijeron que los internos utilizaron armas hechizas, machetes y palos, como suele suceder en estos centros de reclusión, en los que no hay control y este tipo de herramientas, que se vuelven armas, son constantemente fabricadas por los propios reos.